Vamos al partido donde la Real Sociedad tenía que ganar o debe ganar la Real Sociedad y no lo logra. Aquí va la jugada, Pipo, Pipo, Pipo. Tenía que expulsarle al árbitro central, Pipo no llegó bien, no llegó a tiempo. Aquí está, mirenlo. Pero es que la jugada también... Creo que los dos y uno... Pero Pipo va con la cabeza, el valor. Sí, no va con el pie arriba ni nada. Le probaron la sangre a Esaú, que vuelve a jugar y va a jugar el clásico. ¿Recuerda el clásico pasado de Esaú? Sí. Lo criticaron por un gol que le anotaron los rojos cocoteros del Vida. Aquí está el equipo del Real Sociedad, la tuvo, la tuvo y la pierde en primera acción por parte de Esaú. Y lo sonaron. Llegando Esaú, primer contacto con la pelota y le dan. Y aquí está el tiro libre, el zurdo. Pero es que rosa un jugador. Vamos a ver si es del Victoria o es de la Real Sociedad. Y se va al fondo de la red. El portero se estaba lanzando bien. Aquí está, mirenlo. Vamos a ver, uno de Victoria creo que. A uno, el que está atrás, ¿verdad? Es uno de Real Sociedad. De Real Sociedad medio rosa porque el portero iba bien, pero desvían y se va al fondo de la red para hacer el primero por parte de la Jaiba Brava del Victoria. Insistió, la tuvo el segundo. En el primer tiempo la Jaiba Brava no pudo hacer el segundo. Mira esta jugada también. Aquí, aquí, aquí tenía que pegarle. Hace una de más, ¿no? Sí. Hace una de más el zurdo. Y él mismo lo sabe, lo lamenta porque estaba el gol. El Real Sociedad no se achicó, no se vino atrás, insistió. Pero es que también el equipo estaba con 10 jugadores. El club deportivo de Victoria solamente jugó con un hombre en punta en los primeros minutos. Y tiene cuatro partidos, creo, el Victoria de estar jugando con 10 jugadores. Con 10 jugadores, eso. Exactamente. Y eso les ha complicado bastante. Y antes era, ese es un golazo. Ahí no puede hacer absolutamente nada de Saúl. Le dan mucha libertad y cuatro jugadores del Victoria que le están marcándole al empate. El equipo de la Real Sociedad. Mira cómo se va. Y él le empujó. Es un golazo. Al mero siete ahí lo manda a acariciar los mecates. De cuatro partidos, cuatro goles. No, Diego, yo no sé cómo el Olimpia no lo puso a jugar nunca. Exactamente, lastimosamente no lo puso a jugar. Mira esta jugada. La mata de pecho, la aguanta. Fíjese la barrida. Primero con el pie derecho saque el balón, pero deja el pie izquierdo arriba y es el que comete la falta. Y acababa de ingresar. Mira cómo llega. Bien la barrida, pero levanta el pie izquierdo. Y después le reclaman y por eso los jugadores del equipo no reclaman. Y otra vez el zurdo manda el balón al fondo de la red. Cuánto goles lleva, como cinco ya también, ¿verdad? Bueno, buena cantidad de goles que lleva también Alexi Vega en el Club Deportivo Victoria. Por eso vale lo que piden. Si quieren pagarlo al Olimpia, si quieren llevarlo al Olimpia, que pague lo que quiere. Si quieren Motagua, que pague lo que quiere. Si no, ahí está tranquilo y relajado Alexi, pero tiene que salir también. No se le puede quitar eso a un futbolista. Después de la Jaiba Brava del Victoria tuvo oportunidades de hacer el tercero. Otra hacia atrás. La dejan, la tocan. Aquí está, miren, donde pega. ¡Uppale! ¿Y quién fue el dedo? ¡El mismo! Bueno. ¡Alexi! Por eso vale lo que pide. No, ahora la vamos a subir a cinco millones mejor. Entonces, ¿qué llega? Mire qué toque de tuya. Uy, estaba vencido el portero. ¡Oh! En el horizontal. No, ahí había que apagar las luces e irse a dormir sin esa pelota. Sí, 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 sí. Entra, sí. Tendría que hacer eso. Terminó el partido. Gana la Jaiba Brava del Victoria. ¡Oh!